Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Bertolt Brecht Sueño con serpientes, con serpientes de mar. Con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar. Pero se atora como un trébol de mi cien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la envenenó de mi bien. La mato y aparece una mayor. Oh, la mato y aparece una mayor. Lo más infierno en digestión. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en que vendrá pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad La mato y aparece una mayor con mucho más infierno en digestión Vecina, vecino de Lomas de Zamora los regalitos que nos dejó este gobierno de Anulación de la ley de medios tarifatos, gas 203%, luz 300%, agua 1000%, devaluación del 40%, deterioro del salario 250.000 despidos veto a la ley de antidespidos represión a los trabajadores aumentos al transporte pago a los fondos buitres blanqueo de capitales fuga de cerebros Panamá Papers beneficio por evasión de impuestos fin de la moratoria para las amas de casa destrucción de la industria nacional vieron que teníamos ARSAP chau ARSAP enfermos de VIH sin medicación crisis en las pequeñas y medianas empresas cierre de ramales pueblos fantasmas veto a la ley que se expropiaba el hotel Baguel a favor de los trabajadores baja el consumo de leche, carne, pan frutas y verduras crisis en el PAMI reducción de médicos de cabecera y medicamentos vaciamiento de los líneas argentinas les gustaba ver fútbol y no verlo como hacía el gol cuando enfocaban la tribuna ya no habrá más fútbol para todos interrupción de la entrega de los netbooks a los alumnos estudiantes de escuelas secundarias les perdonó la deuda de 19.000 millones de dólares a las empresas eléctricas 2.600 docentes despedidos por el cierre del programa Nuestra Escuela quitó las retenciones al agro y las minerías censura de Telesur chau a las paritarias libres justicia macrista mañeto noble mitre sobreseguidos en el robo del papel prensa olvídate del progresar ahora hay precios descuidados encima aumento de sueldos a funcionarios hoy la gobernadora Vidal se aumentó su sueldo de gobernadora en 520.000 pesos faltan medicamentos para la tuberculosis desmantelamiento de los planes de Argentina Sonríe y Cunitas hambre aumento de la deuda externa apertura de las importaciones represión a los inundados y por si todo esto fuera poco prisión de milagros Alan y otros luchadores sociales acérquense vecinos y vecinas de Lomas de Zamora acérquense vean y pongan también ustedes algún regalito que otro más nos debe haber quedado por ahí cuáles son los resultados del gobierno de Mauricio Macri del PRO y de las promesas por ejemplo empecemos con pobreza cero el actual presidente hizo su campaña con el lema de pobreza cero y que busquemos un cambio para estar mejor ahora cuando analizamos los resultados vemos que en general por ejemplo los jubilados nos aumentaron el 32% y el promedio de los aumentos salariales fueron del 30% y el gas aumentó el 250% los combustibles líquidos el 40% la energía eléctrica el 250% el agua domiciliaria el 500% el transporte el 100% entonces todos esos aumentos fueron superiores a los aumentos salariales entonces vemos que fue una mentira la de pobreza cero al contrario se aumentó la pobreza después si analizamos por ejemplo cuando decía que no íbamos a pagar ganancias vemos que aumentó casi el doble la cantidad de personas que pagan ganancias las únicas virtudes del gobierno fue que le pagó a los fondos buitres lo que ellos quisieron que son fondos que especulan comprando bonos de deuda a precio de nada y haciéndolos cobrar con el apoyo del Estado norteamericano al 100% de su valor o sea acá le pagó más de 10 mil millones de dólares a los fondos buitres después le regaló unos 25 mil millones de dólares al quitar las retenciones agropecuarias y unos 5 mil millones a las mineras en cambio nos niegan los mínimos aumentos a los sectores trabajadores entonces si analizamos el balance para nosotros fue desastroso y si sacó un 8 para los sectores económicos privilegiados para nosotros sacó un 0 entonces eso es lo que podemos decir del balance de un año del gobierno de Macri como detenemos y revertimos esto y organizándonos y enfrentándonos como hicimos acá en Lomas con la multisectorial agrupándonos los sectores que estamos perjudicados por esta política y exigiendo como hicieron los compañeros del CONICET que se cumplan con las condiciones entonces que se rebaje el nivel de pobreza que podamos nosotros pagar los servicios que usamos que podemos comer y vivir dignamente eso es lo que proponemos desde la multisectorial de Lomas de Zamora no solamente la deuda a las empresas eléctricas sino que también se han transferido los recursos de los que menos tienen a favor de los que más tienen se ha sacado la retención a las mineras en primer lugar se ha sacado la retención a los agroexportadores y a los que menos tienen quedaron por abajo las paritarias de los sueldos los tarifazos del 300% para muchos son impagables aún hemos logrado desde la multisectorial de Lomas de Zamora y no solamente de la multisectorial de Lomas de Zamora sino desde organizarnos todos que el tarifazo del gas del 1000% haya sido solamente un 200% así todo es una vergüenza así que bueno esperamos a todos a participar con nosotros estos son los regalos que Mauricio Macri nos dejó ¿qué fueron las cosas que este gobierno el gobierno de Cambiemos ha hecho en este año lo que ha provocado en el pueblo ir para atrás en todas las conquistas por eso estamos acá para denunciarlo estamos acá para señalar qué es lo que quieren cambiar quieren cambiar el futuro por pasado como dijo la gobernadora que ahora se aumentó el salario a 525 mil pesos esos son los que decían que venían a parar con la inflación y no saben cómo hacer para pararla decían que la paraba en un par de días y sin embargo estamos con una inflación mayor a la del año pasado lo sabemos cuando vamos a comprar cuando vamos al supermercado casi que ya ni podemos ir en el almacén del barrio cuando no podemos llegar a comprar las cosas para el árbol de Navidad para regalarle a nuestros chicos para comer esto es este gobierno que nos está repartiendo hambre y miseria acá entre los regalos vemos la prisión de Milagro Sala y a otros luchadores sociales vemos la anulación de la ley de medios vemos el tarifazo igual aumento de gas 203% luz 300% y agua 1000% esto es lo que vino a caer el gobierno de M este gobierno de Macri que hizo hacer que las tres veces que lo nombramos en un afiche se largó a llover porque este tipo es yeta Macri gato Macri mufa ladrón con Milagro Sala como símbolo de un secuestro ilegal que quieren disfrazar que las Naciones Unidas han reclamado su libertad y que hoy siguen teniéndola y como si agua pasara tenemos que pensar que en este año tenemos que resistir y que en octubre vamos a tener la oportunidad de castigar de castigar con el voto aparte de con la lucha en la calle y hay que encontrar la manera de hacerlo multitudinario de hacer que cada uno se acuerde de lo que pensaba en octubre del año pasado del 2015 y porque no podemos no pueden volver a repetirse los mismos errores tenemos que unirnos tenemos que encontrar el camino tenemos que hacer que volvamos por más por revertir todas estas basuras que nos deja el gobierno de M feliz año nuevo de lucha compañero el compañero uruguayo Benedetti decía defender la alegría como una trinchera felicito la iniciativa esta porque ya sabemos bien que ellos quieren pueblos tristes y no es la idea le le criticaban al flaco que no se abrochaba el botón del saco que usábamos casines le criticaban a Cristina las calzas te dijeron que no ibas a pagar más ganancias te dijeron que no te iban a sacar el fútbol para todos te dijeron lo de la lluvia de dólares todavía estamos esperando el segundo semestre compañeros no es tan difícil no hay que ser un científico hay que hacer un poquito de memoria como teníamos la heladera hace un año y medio y como la tenemos ahora el auto que te compraste cuando teníamos un gobierno nacional y popular ahora no lo podés usar porque no sé si podés pagar el seguro y no le podés llenar el tanque el aire acondicionado que te compraste cuando había un gobierno nacional y popular ahora no lo podés usar porque supuestamente es casi un acto terrorista utilizar el aire acondicionado señores compañeros vecinos para esta gente el terrorismo es un pueblo feliz a organizarnos a unirnos a ser mejores porque si no somos mejores no vamos a volver y basta de esto por favor y un 21 de diciembre como el del 2001 si no ocurrió es porque en esos 12 años hubo un pueblo que maduró y ese pueblo somos nosotros y se lo debemos a Néstor gracias yo pensaba mirando la televisión ayer las inundaciones en mi pueblo por eso será que me tocó tanto como los vecinos más humildes salían a protestar porque estaban abajo del agua y como se los llevaron como maleta de loco por la represión y pensaba en mi misma recordaba allá las inundaciones en La Plata en Santa Fe como miles de jóvenes con o sin identidad política salieron a dar una mano sin preguntar a quién qué diferencia la pucha presos políticos y represión a quien pide agua cloro porque está bajo el agua qué tristeza yo no quiero volver ahí gracias de la nación que en el año 2015 repartió 36 millones de preservativos gratuitos en el país y que en el año 2016 apenas alcanzó los 2 millones mientras que los privados nos dicen que en el país se vendieron 20% menos de preservativos en el país en plena epidemia de dengue chikungunya estamos en este país donde el Estado deja de entregar preservativos estamos en un país en el cual durante todo el año faltó medicación de tuberculosis lo que significó para muchos y muchas morir o empeorar su situación de salud o estar hoy teniendo que recibir medicación para multiresistentes porque los virus y las bacterias se multiplicaron y generaron resistencias interrupciones permanentes en tratamientos de VIH falta y desarticulación del programa de salud sexual y procreación responsable este es el ministerio de salud que tenemos 18 camiones sanitarios equipados con la última tecnología parados y sin hacer campañas sanitarias en el país más de 300 profesionales de la salud que están sin salir a recorrer territorio para generar políticas de salud pública en los barrios un PAMI que lo están vaciando un PAMI que hoy no está haciendo en los laboratorios algunos de los estudios como por ejemplo hepatitis B algunos de los estudios de resistencia de TDIH algunos de los estudios que tienen que ver con alguna de las patologías más graves que afectan a los compañeros y a las compañeras del PAMI un PAMI que hoy está cobrando medicación que hasta el año pasado entregaba en forma gratuita esto es la política pública de salud que está generando este gobierno entendamos entendamos que eso significa por ejemplo que muchos y muchas de los que están caminando por acá que aún hoy pueden pagarse la medicina prepaga están viendo como las empresas de medicina prepaga abusan los rebotan los rechazan porque la superintendencia de servicios de salud dejó de cumplir su rol de contralor de esas empresas y de aplicarle las multas correspondientes eso significa que cada uno y cada una de los que está caminando por aquí por la calle La Frida ve como su salud hoy en día peligra consejos zonales de la niñez que en toda la provincia de Buenos Aires no tienen vacantes para los pibes y las pibas en situación de riesgo violencia familiar y situación de calle esta es la sensibilidad social del gobierno de Macri esta es la sensibilidad social del gobierno de María Eugenia Vidal aumento de las tarifas aumento del transporte reducción del salario por vía indirecta porque nos aumentaron por ejemplo a los estatales de la provincia de Buenos Aires les prometen un 18% para el año entrante en cuatro cuotas en cuatro cuotas los estatales nacionales se jactaron se jactaron de obtener un 31% de aumento hoy el diario del país de España de la derecha neoliberal europea dice que la inflación en Argentina de este año fue del 42% 42% dicho por un diario tan cipallo como el diario Clarín entonces lo que vemos es como se nos reducen los salarios como nos aumenta la luz como nos aumenta el gas como nos aumenta el transporte como nos quitan la salud hasta donde pensamos dejar llegar a este gobierno esta insisto es la política social la política de salud y la política educativa del gobierno de Macri y del gobierno de María Eugenia Vidal nosotros no odiamos odian las minorías porque conquistar derechos provoca alegría mientras que perder privilegios provoca rencor por la alegría estamos acá por la esperanza estamos acá y vamos a seguir leyendo nuevamente los regalitos que nos dejó este gobierno de EME prisión de milagros sala y otros luchadores sociales falta de medicamentos para tuberculosos desmantelamiento de los planes argentina sonríe y cunitas aumento de la deuda externa apertura de las importaciones cierre de comercios devaluación del 40% deterioro del salario tarifazo se acuerdan cuando allá por el mes de junio la multisectorial cantaba por la calle de Lomas de Zamora en remera y en pata no nos roben mala plata en remera y en pata no nos roben mala plata en remera y en pata no nos roben mala plata anulación anulación de la ley de medios ahora no hay más precios cuidado los precios están descuidados los precios suben por la escalera y los salarios descienden también por la misma escalera que más a ver que otro regalito nos habrá dejado a ver ah sí acá acá hay otro olvidate del progresar ese programa que significaba que los chicos con bajos recursos pudieran garantizarse su escolaridad cierre de centros culturales gracias vaciamiento de aerolíneas aumento de deuda externa chau procrear y procreauto perdón de la deuda a las empresas eléctricas ¿saben cuánto? 19 mil millones de dólares crisis en el PAMI reducción de médicos de cabecera y medicamentos chau a lanzar veto a la ley de trombofilia es el último regalito que nos dejó ese y el aumento del salario de la gobernadora 525 mil pesos que más lo que tenía significa el sueldo que cobramos todos 630 mil pesos enfermos de sida sin medicación cierre de comercios fin de moratoria para las amas de casa destrucción de industria nacional blanqueo de capitales porque los ladrones tienen que blanquearse fuga de cerebros disminución del presupuesto de ciencia y tecnología de 0,71 a 0.59 aumento del transporte eso sí se les pagó a los fondos buitres se les pagó a los fondos buitres mientras 250 mil trabajadores fueron despedidos mientras se reprimía a los trabajadores y mientras se vetaba la ley de antidespido y sigo dando vueltas y habíamos dicho que se le cancelaba la deuda a las empresas eléctricas pero al mismo tiempo aumentaba el gas en un 203% la luz en un 300% y el agua en un 1000% y por si fuera poco sigue más vivo que nunca el partido judicial macrista transformando a los luchadores o queriendo transformar a los luchadores sociales como Milagro Sala en Jujuy y otros compañeros en delincuentes no lo tenemos que permitir censura de Tenezur inflación quita de las retenciones al agro y la minería interrupción de la entrega de netbook y siguen apareciendo los regalitos porque son muchos cada día más regalitos nos está dejando 2600 docentes despedidos 100.000 alumnos docentes que no pueden terminar su carrera por el cierre del programa en nuestra escuela ¿qué más? ¿qué otro regalito? a ver ¡ah! fin de fútbol para todos porque les molesta la alegría del pueblo por eso destrucción de la industria nacional ¿quién más? ¿quién me muestra otro? cierre de ramales de ferrocarriles o sea nuevamente los pueblos fantasma como en los 90 los Panama Papers eso sí eso se los aseguraron y podemos seguir enumerando todos y cada uno de los regalos que nos dejó para esta Navidad para este año nuevo este gobierno de M pónganle ustedes en los puntos suspensivos la palabra que quieran el arbolito de Navidad que uno veía hace un año se ha convertido en una especie de planta carnívora una planta carnívora que parece que se come de a poquito mucho de lo que es el patrimonio y este muchos de nuestros derechos yo lo que quería era mencionar aunque muchos de nosotros no hayamos viajado nunca en un avión aunque lo único que hayamos conocido por ahí es un bondi el tren el subterráneo o sea que no sea un mecanismo digamos de transporte naturalizado popular pero nosotros sabemos por ejemplo lo que significa el rescate lo que significó Aerolíneas Argentinas como un símbolo como un símbolo que va mucho más allá en realidad de si pudimos viajar en avión si conocemos Europa si fuimos a Miami es parte de lo que significa el patrimonio que no es solamente el patrimonio turístico es el patrimonio cultural de la Argentina ayer en el día de ayer se hizo la primera audiencia de justamente lo que van a ser las futuras rutas que se están de alguna manera rematando al mejor postor donde el mejor postor para los que hayan leído algo son empresas de bajo costo empresas que casi se pueden decir que están en lugares donde hay cielos abiertos donde prácticamente hay una especie de liquidación de lo que es lo que costó lo que significó recuperar la empresa aérea ¿por qué digo de alguna manera que aunque nosotros no sepamos por ahí lo que significa viajar en un avión no hayamos tenido por ahí la suerte que tuvieron nosotros sabemos perfectamente que es parte de nuestra cultura así como nos gusta por ejemplo cantar el himno ir a la cancha como nos gusta cantar la letra de los redondos de la renga aunque no hayamos visto los redondos nunca hayamos escuchado la renga en vivo eso es lo que es la cultura nacional lo que es nuestra cultura es nuestro patrimonio en esa audiencia de ayer prácticamente se empezó con el remate de Aerolíneas y no estamos hablando de una cosa cualquiera sumado al tema de los pueblos que quedan como fantasmas preguntemos a nuestros mayores a nuestros padres a los viejos a los abuelos lo que significó en los 90 el desguase el regalo el remate al mejor postor o al peor postor bueno la audiencia de ayer casi fue la primera cruz que se le clava en el corazón a lo que significa Aerolíneas Argentinas por favor estemos atentos esa planta carnívora que se convirtió en arbolito de navidad esa planta que se come en nuestros derechos esa planta que se está tragando las pocas conquistas que algunos dicen que fueron pocas para otros fueron muchas no tenemos que volver a pasar por esa época del desastre de la desgracia de la miseria de familias truncas que se tuvieron que ir para poder de alguna manera sobrevivir todos tuvimos de alguna manera algo que nos hayan dicho de lo que significó no podemos permitir que eso se repita por eso quería recordarles a los que vayan a los que les interesa que no tenemos que olvidar nada más ahí ven los chicos para sacarse la foto con papá Noel ahí está papá Noel acá lo tenemos a papá Noel para sacarse la foto los pibes nuestro papá Noel peronista el papá Noel del campo nacional y popular vení y sacate la foto con papá Noel en el arbolito con los regalos de Macri sigamos festejando con alegría que estamos en la calle sigamos creyendo que podemos construir un futuro mejor para todos nosotros y para todas nosotras a este gobierno corrupto a este gobierno de Macri y gato sacate la foto con el papá Noel del pueblo el papá Noel que nos trajo los regalitos de un año del gobierno de Macri este año este año de M porque fue el año que prometieron un cambio y lo único que están haciendo es hacernos cagados de hambre por eso te invitamos a que vendas con nosotros ahora cuando llegue a decirla porque parece que la trae es general de la trae mirad la trae y acordad de la promesa de campaña pobreza cero los trabajadores y las trabajadoras no van a pagar impuestos a las ganancias cero corrupción y mientras tanto tenemos aumento del desempleo cada vez más gente en las calles cada vez más trabajadores sin poder llevar el morfe a la mesa mientras tanto tenemos el presidente más procesado de la historia un presidente con más de 56 cuentas offshore esas cuentas que se usan para evadir guita esas cuentas que se usan para llevarse la plata del país y no pagar impuestos ahora es el mismo que te dice que pagues los impuestos con alegría por eso vení a sacarte la foto con papá Noel vení a ver los regalos que nos dejó el gobierno de Macri vení con nosotros vení a brindar vení a brindar porque el futuro es nuestro porque podemos porque queremos y porque vamos a saber construir salud pública para todos educación para todos vamos a hacer que vuelvan las netbooks para nuestros pibes y nuestras pibas vamos a en vez de echar científicos a seguir recuperando científicos los que nos dejaron pero sosteniendo la fuerza de la voluntad de construir una patria para todos y para todas y mientras tanto el papá Noel del campo nacional y popular sacándose la foto gratis con los pibes y las pibas vení sacate la foto con papá Noel en el arbolito de Macri vení acercate a brindar con nosotros y con nosotras vení vení a recibir el regalo del papá Noel del campo nacional y popular los chagamelos de la victoria vamos a brindar primero por la patria por nuestra patria por nuestra patria que es Argentina y por nuestra patria que es Latinoamérica segundo brindemos por el pueblo y tercero por la alegría y la esperanza de que nosotros vamos a poder volver a transformar nuestro país ¡Salud! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Salud! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver!